Don Oscar Bagui, bueno, se viene el partido de Copa Libertadores, Oscar, partido complicadísimo ante River Play de Argentina. Bueno, sí, sabemos todo lo que nos jugamos el día jueves, así que trataremos de estar a punto y recuperarnos bien para poder enfrentar un partido difícil como es el partido del jueves con River, así que trataremos, como te dije, de prepararnos bien, llegar a 10 puntos y poder conseguir los 3 puntos que nos permitan estar ahí peleando el grupo. En el tema de la lesión, ¿cómo está Oscar? Porque estuvo ausente en este partido o no hubo lesión, fue descanso, ¿no? No, no hubo ninguna lesión, gracias a Dios estamos bien y nada, fue decisión del profe, me dio descanso, así que nada, recargando pilas y estamos bien, gracias a Dios, para el día jueves. Oscar, un descuido en la jugada final frente al Delfín, le dio el empate al Delfín, ¿esta jugada no se puede repetir tampoco frente a un gran rival como lo será River Play el jueves ante ustedes? Sí, sí, creo que hay que estar un poco más atentos, más concentrados todos, no se nos puede escapar un partido más de esa manera, así que somos conscientes de que cometimos un error, así que trabajaremos en eso, en la concentración y nada, corregir día a día trabajando, así que trataremos de poder sacar los tres puntos. Oscar, semana clave para toda la plantilla del Emelec, saben que se juegan parte de la clasificación ante River y también el domingo ante Delfín, un punto de quiebre para ganar la primera etapa. Sí, seguro, hay que primero pensar en el día jueves, estamos concentrados en eso, después, bueno, sabemos que aún Delfín sigue puntero por diferencias de goles, así que trabajaremos después en ese partido para poder conseguir una victoria que nos permita estar punteros solos. De este River, ¿qué hay que cuidar? Porque tienen buenos jugadores en la parte aérea y donde también ha visto un poco quizás los goles también de conjunto millonario, por ese sector le han llegado mucho también en el Emelec. Sí, sabemos que es un rival que ataca mucho por las bandas, que tiene delantero con mucha movilidad, lo conocemos porque tú sabes que hoy en día se ve el fútbol en todos lados, así que tomaremos nuestras precauciones, trataremos de estar atentos, de estar comprometidos, de ser muy compactos y bueno, lastimarlos donde más podamos porque ellos también tienen algunas falencias, así que trataremos de hacer hincapié en eso y nosotros estar juntos y protegernos de buena manera.